La señora Azize también estaba ahí. ¡Ella lo hizo! ¡Ella mató a mi bebé! Te atacaré con todas mis fuerzas, hasta que te vea de rodillas, Azize. Eran gemelos, pero perdimos a uno, Reyyan. Hoy en Erkai. ¿Qué es? El verdadero secreto de Azize. Abuelo, ellos van a matar a Azize. ¿Quién la va a matar? Mira a mi padre. Erkai, de lunes a viernes, a las dos de la tarde. Por Antena 7.